bienvenidos una vez más a un nuevo año en este su club de lectura de el crayusta don quijote rockstar bienvenidos bienvenidos mucho 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 me alegra muchísimo ver tantas caras nuevas me alegro muchísimo por ver tantas caras conocidas es para mí de verdad muy gustoso estar aquí de nuevo con ustedes este espacio para mí es no sé cómo revitalizante hablar de lecturas hola con la bienvenida ya te estaba echando de menos bienvenidos todos en la situación este espacio pues es para ustedes usuarios externos usuarios de la usta usuarios del colegio todos todos son bienvenidos aquí la única condición para participar en el club de lectura es que nos guste la lectura o que querramos adquirir ese nuevo hábito de la lectura no eso es lo más importante es como lo que más nos interesa realmente en el crayusta y es llamar a todas las personas que realmente sienten pasión por la lectura y hoy es pues hola cindy bienvenida hola lina bienvenida no las había visto buenas noches qué gusto verlas de nuevo ya también las estaba extrañando son como participantes ha sido eso 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 me gusta muchísimo pero como bien nos decía wilmar hace un momento el tiempo apremia porque pues algunas personas quieren ir a ver la novela entonces vamos a irnos con toda y una vez con esta primera sesión y para eso vamos a hablar rápidamente de qué es el club de lectura y que no es el club de lectura nos vamos a recordar que si somos como club de lectura y esto es importante porque alguien nos estaba preguntando cómo funciona el club de lectura aunque no sé si todavía así así juan pablo juan pablo nos estaba preguntando bueno cómo funciona el club de lectura aquí es donde vamos a saber qué hacemos en el club de lectura porque estamos acá no por curiosidad sí claro pero qué nos va a mantener aquí hasta el final les vamos a contar nosotros aquí en el quijote rockstar en el club de lectura don quijote rockstar tenemos un espacio es para la lectura es eso aquí nos sentamos para hablar para discutir para reírnos eso para mí es importantísimo es una de las cosas que más me gusta pues ustedes participen ahora los micrófonos nos ríamos pasemos un rato agradable no estamos a miércoles es el ombligo de la semana ya pasaron los días más largos el lunes el martes que son tan largos como difíciles y ya llegan los días más sencillos no como jueves viernes que se van volando a veces el tiempo no alcanzan el jueves y el viernes el miércoles es perfecto y esta hora ya estamos en la casita ya estamos intentando dejar como las presiones del día fuera de la casa entonces este es el horario perfecto que somos entonces un espacio para la lectura por eso mismo también somos un espacio para compartir nuestras experiencias alrededor de la lectura y para poder tener esas experiencias nosotros elegimos entre todos el material que vamos a leer a lo largo del semestre entonces esta primera sesión por supuesto va a tener como ese va a tener ese eje vamos a estar sobre ese eje y es elegir el material de la lectura para nosotros empezar a leerlos en conjunto y ahí sí poder discutir sobre todo lo que vamos encontrando lo que vamos sintiendo lo que nos va apareciendo no todas estas impresiones que va despertando en nosotros lo que vamos leyendo también somos un espacio para el diálogo y esto es importante aquí no se va a tratar de julián hablando durante una hora un poquito más solo como es algo de diálogo ustedes tienen la palabra ustedes son los participantes ustedes pueden abrir con completa confianza su micrófono vamos a a participar vamos a decir lo que sentimos vamos a decir lo que pensamos eso es lo que queremos acá no dialogar respecto a la lectura eso es eso es algo muy importante y por supuesto lo que les comentaba este es un espacio de esparcimiento para alejarnos de la cotidianidad ya sea del trabajo ya sea de la universidad ya sea del colegio de la ciudad caótica aquí podemos si lo queremos ver es tener un refugio un refugio donde nos podemos reír un refugio donde podemos llorar el año pasado tuvimos experiencias muy bonitas en este sentido donde podemos desahogarnos eso es lo que queremos acá ser no solamente un grupo de personas desconocidas que se reúnen para hablar de libros sino llegar realmente a tener una relación cercana fraterna esos otros los objetivos conocer gente no yo conozco he conocido por por el club a flor por ejemplo he conocido por el club a con y este es uno de los digamos cosas que más me gusta y esto y es que la lectura nos ayuda a conocer personas entonces esa es la idea que nosotros podamos relacionarnos con con otras personas que de pronto en otro espacio jamás o de ninguna forma llegaríamos a conocer que no somos como club de lectura a bueno el chat acaba de sonar vamos a ver qué nos dicen por el chat aunque nos están saludando aunque no están todo el mundo saludando ok ok que no somos como club de lectura y esto si es importante saber que somos como club de lectura también es muy importante que sepamos que no somos como club de lectura a flor nos le nos está levantando la mano vas a preguntar algo flor no sí dale gracias julián no simplemente quería darle la bienvenida a mis estudiantes del colegio santo tomás de aquino hay algunos administrativos también conectados y quería presentarles este espacio es la primera vez que nos unimos a este club de lectura con el crayusta y era solamente es muchísimas gracias julián quiero que los motivemos siempre y me parece excelente esta hora este horario porque ya los chicos no están con las tareas ya no están corriendo con terminar la tarea y poder perdón las clases y poder realizar las tareas sino que ya están desocupaditos entonces muchísimas gracias por el espacio julián bienvenidos mis queridos estudiantes y compañeros de nuestro colegio santo tomás de aquino claro que sí muchas gracias flor sí bienvenidos todos como les decía todos son bienvenidos los que leen mucho los que leen poco los que quieren leer todos todos son muy muy bienvenidos a este espacio claro que sí muchas gracias entonces les estaba comentando si es importante que sepamos que somos como club de lectura también es importante que sepamos que no somos como club de lectura porque así podemos saber qué esperar de este espacio que no somos un aula de clase aquí yo no voy a sacar notas aquí yo no voy a estar ustedes preguntando les acertó control de lectura aquí todo el mundo al avanza al al ritmo que quiera no si una persona puedo leer todo el capítulo lo que nosotros acordamos perfecto si solamente pudiste leer una página bueno que sentiste con esa página yo no estoy aquí sacando notas eso es muy importante quiero que entendamos eso no esto no es un aula de clase pero tampoco es una imposición de lectura o de análisis yo no yo no quiero venderles a ustedes lo que yo pienso del libro no no quiero eso lo que yo quiero es escucharlos yo quiero crecer con ustedes cuando yo los escucho ustedes yo estoy aprendiendo cosas nuevas y estoy seguro que todos aquí con la participación de quienes nos conectemos vamos también a estar participando y vamos a estar aprendiendo cosas nuevas por eso no vamos a imponerle nada a nadie yo no puedo imponerle a coni como yo veo el libro y coni no puede imponerle a lina lo que ella entiende en cierta parte del libro por supuesto habrán momentos en los que tenemos que ponernos de acuerdo por supuesto claro que sí pero es eso no vamos a ponernos de acuerdo en los puntos que encontremos dificultosos no más listo eso es eso somos como claro como club de lectura don quijote rockstar y esta primera sesión es así medio medio larguita al principio porque yo tengo que hablar mucho ya las demás sesiones cuando ustedes traigan sus opiniones cuando ustedes ya tengan sus lecturas esto va a ser una sabrosura completa ahora si tenemos que tener algunos acuerdos para que esto funcione perfectamente la única sesión donde julián rodríguez moderador del club de lectura va a hablar como cotorra es esta sesión yo aquí voy a estar hablando hasta por los codos porque hace falta hacerlo pero esto solamente va a ser el día de hoy la idea es que en todas las demás sesiones vamos a tener una distribución del tiempo del 30 por ciento julián hablando y el resto del tiempo es de ustedes ustedes contándome cómo les fue la semana en qué momentos leyeron cuánto pudieron leer qué les pareció la lectura odiaron lo que leyeron les gustó muchísimo estuvieron buscando vídeos todo eso es lo que yo quiero que ustedes me cuenten cuando estemos aquí reunidos ahora también vamos a tener comprensión y respeto a la opinión del otro lo que estamos hablando no vamos a imponer nada no vamos a ser agresivos aquí lo que más nos interesa es la comunicación no entendernos como seres humanos por medio de la lectura por eso vamos a respetarnos y vamos a obtener una opinión digamos a respetar la opinión del otro peda vamos también a tener alguna lectura colectiva para obtener la interpretación eso es lo que queríamos lo que queremos es entre todos nosotros interpretar los textos que traemos no y al respecto a esto el año pasado teníamos unas sesiones de lectura en voz alta pero por el formato de lo que les traigo este año tendríamos que examinarlo pero me estoy adelantando ya van a ver a qué me refiero vamos a también todos los participantes tienen voz y pues los participantes deciden si lo utilizan o no en ese sentido yo no puedo obligar que ustedes hablen pero si sería muy provechoso para todos que ustedes pues expresen sus opiniones vale esto es una de las cosas que más más quiero recalcar y eso es toda la perorata ya vamos a empezar a ponerle un poquito de picante a esto porque ustedes se cansan de escucharme y yo me canso de hablar no crean aquí tengo mi botellita de agua ustedes saben que siempre la tengo conmigo una hora un poquito más de una hora hablando siempre toman necesito un poco de hidratación entonces antes de empezar vamos a hacer un pequeñito diagnóstico y ustedes se dirán no pero como así que un diagnóstico no no se preocupen simplemente quiero saber qué es la lectura para ustedes ya saben que esta pregunta para mí es súper súper importante es una pregunta que me gusta muchísimo hacerles a los participantes qué es la lectura para ustedes por ello los voy a invitar a ya saben que mi amado mentí meter para que veamos las respuestas en vivo ahora permítanme porque se salió los errores técnicos que los fallos técnicos que nunca faltan listo entonces vamos a ir a menti.com voy a ponerlo aquí en el chat como siempre ustedes saben que me gusta poner punto menti.com y vamos a utilizar el código 62 29 15 4 como es 62 29 15 4 esto suena como un bingo 62 29 15 4 allí los estoy esperando y mientras tanto mientras se van conectando quién se anima y me cuenta cómo estuvo su fin de año el año pasado fue bien no sé caótico ¿no? para todos todos tuvimos estos días largos y difíciles pero cómo están? ¿cómo les fue el fin de año? o este principio de año la cosa va mejorando o vamos para lo mismo cuéntenme algo, háblenme, no me dejen hablando solo bueno ya se conectó la primera persona dos personas tres este año están todos callados, están tímidos, me quieren dejar hablar solo cuatro pues es que este año estuvo complejo, la mayoría estuvimos encerrados sí es cierto todos ahorita el regreso a la cotidianidad puede ser un poco traumática al menos en lo personal yo hablo por mí volver como a salir de nuevo de mi casa y todo esto sí es un poco difícil, no sé para otras personas de pronto es muy fácil ¿no? para quienes sufrieron mucho con el encierro pero no sé, yo sí he sufrido un poco es rearmar nuevamente una rutina y no el mismo tipo de rutina que se tenía anteriormente sino una rutina un poco diferente ¿no? sí, es cierto, es una de las cosas más exigentes Lina nos comenta que ella solamente extrañaba movilizarse no extrañaba a la gente bueno, de pronto sí, yo podría decir que estoy en ese equipo también aunque no, la gente también hace falta ¿no? no digo la gente de Transmilenio en los buses pero por ejemplo los compañeros de trabajo ¿no? gente con la que uno comparte los amigos ¿alguien ha levantado la mano? Juan Pablo, cuéntanos yo qué extraño de la cotidianidad de antes yo de la cotidianidad de antes extraño mi colegio cuando iba cuando se pasaba chévere con los compañeros cuando los profesores me regañaban en clase del colegio principalmente se extraña bastantes cosas a mis compañeros, a mis profesores se extraña casi siempre todo de lo que se había antes es cierto es eso cuando uno tiene digamos este tipo de vínculos sobre todo que es tan habituado por ejemplo en el colegio o la universidad que es una actividad que uno realiza durante mucho tiempo pues claro esa cotidianidad esa esas relaciones pues se extrañan ¿no? es como un vacío que queda en uno eso sí es cierto Juan Pablo completamente de acuerdo en cuanto a la universidad yo extraño levantarme temprano salir corriendo pelearme con la gente en el transmilenio para llegar rápido correr por el puente de la 26 para llegar a la universidad y llegar tarde de todas formas todo eso lo extraño también gracias Juan Pablo vamos a ver qué nos dicen por acá Lina nos dice está bien solo los amigos pero los veo una vez cada tres años entonces no pasa nada ah ok es normal para Lina nos dice Amy se pierde un poco la parte humanista del proceso sí es cierto la virtualidad este proceso que tenemos acá nos aísla un poco por más de que nos acerque al mismo tiempo pues es muy curioso todos estamos en nuestras casas y estamos reunidos acá pero estamos solos ¿no? es bastante curioso pero bueno ya vamos 16 personas me dirán las personas que faltan si esperamos un poquito más o arrancamos con esto yo creo que inclusive ya ustedes ya respondieron y demás ¿verdad? revelamos las respuestas ¿ustedes qué me dicen? sí es cierto ya van 17 Juan Pablo nos dice que sí revelamos las respuestas vamos a ver entonces ¿qué es la lectura para los participantes la noche de hoy? bueno la lectura para los participantes del club de lectura de la noche de hoy es es interpretaciones es pensamiento es entender la realidad es un modo de volar esa me encanta es la aventura literaria esa está súper chévere está súper súper chévere esa expresión un modo de aprender eso es una de las cosas que más me gusta que digan porque si bien aquí en el club de lectura nos interesa muchísimo la parte llamémosla así educativa la parte formativa de la lectura es una de las cosas que más defendemos y que más perseguimos también nosotros estamos persiguiendo es lo no utilitario lo que no nos lleva o sea como aprender ortografía o aprender redacción nosotros estamos persiguiendo otra cosa nosotros que estamos persiguiendo conocernos a nosotros mismos por ejemplo nosotros estamos persiguiendo soñar es una de las cosas que más me gusta la lectura nos permite soñar la lectura nos ayuda nos enseña a soñar nos enseña a conocernos a nosotros mismos nos enseña empatía nos enseña a entender cómo la otra persona ve el mundo todo eso es lo que además de la ortografía y de la redacción todo eso es lo que estamos digamos queremos también aquí encontrar encontrarnos como seres humanos alrededor de la lectura esa me encantó comprender información un escape en la realidad despegarse del mundo real es un disfrute ¿no? es curioso entender la realidad es uno de los que más como más común pues ¿no? aparece muy grande es muy común que lo hayan dicho un modo de volar es pensamiento todas estas cosas me encanta que nadie puso para mí la lectura es aburrida ¿no? pues hubiera sido lo hubiera esperado hay que decirlo ¿no? pero me encanta que no ¿no? entonces eso eso es muy sabroso ver como que nadie opina que aquí la lectura al menos esta noche la lectura sea algo aburrido o algo tedioso o una obligación ¿no? no, eso es lo último que queremos acá muchas gracias por participar en esta rápida encuesta esta noche como les comentaba la idea es que nosotros vamos a elegir qué material vamos a leer para nuestro club de lectura ese es el objetivo de esta primera sesión es seleccionar material y ustedes dirán bueno ¿qué nos traerá? vamos a recapitular el primer semestre del año pasado cuando iniciamos con el club de lectura leímos cuentos ¿no? cuentos digamos canónicos de autores muy reconocidos leímos a Julio Cortázar leímos a Chejo leímos muchos muchos cuentos el segundo semestre pasamos a un poco un poco más un nivel un poco más avanzado como discutíamos en su momento y leímos novela corta y lo que ustedes eligieron lo que los participantes eligieron fue novela corta colombiana ¿no? entonces leímos Scorpio City leímos Recuerdas Juana y leímos La Hojarasca ¿no? siempre fue como aumentando un poco el grado de dificultad de lo que fuimos leyendo hablamos sobre la ciudad hablamos sobre la niñez sobre la memoria hablamos sobre lo difícil que es leer a Gabriel García Márquez todo eso lo discutimos y pensando y con todo esto en mente tuve que estar en esta tarea de bueno ¿qué vamos a leer? es una de las cosas que más más tiempo me toma para proponerles yo solamente puedo traerles a ustedes propuestas para que nosotros entre todos dijamos ¿qué vamos a leer? y por eso he decidido que hagamos una actividad entonces ya están en Mentimeter espero no se hayan salido por favor porque aquí vamos a hacer una muy muy rápida actividad en Mentimeter vamos a responder unas cuantas preguntas entonces por favor los espero aquí ya se conectó alguien ya se van conectando vamos a responder preguntas son tres preguntas tres o cuatro preguntas van a ver una cosa más sencilla del mundo van a ver las opciones son súper sencillas las preguntas son súper simples y vamos a ver quién de ustedes le atina a más respuestas ¿listo? vamos a ver cuántas personas van voy a compartir la pantalla de Mentimeter listo ya vamos ocho ahorita contestaron casi dieciocho personas vamos a ver si logramos el mismo número ya vamos nueve espero realmente de verdad tengo mucha ilusión quiero decir he trabajado con esto ya desde hace un buen tiempo en la sesión del día de hoy buscando el material y todo realmente tengo mucha mucha expectativa espero realmente que les guste las propuestas que traigo pero bueno no me anticipo vamos diez personas vamos a ver si se conectan más personas Julián eres tan amable de volver a Julián eres tan amable de volver a colocar ahí en el chat menti y la clave es que me cambié de dispositivo y entonces se me perdió no te preocupes claro que sí menti.com y el código es 6229154 claro claro que sí eso abran el micrófono interrúmpanme eso es lo de menos la idea es que aquí todos hablemos lo que yo más quiero realmente más quiero es escucharlos a ustedes mientras que ustedes se van conectando yo les cuento este año inicié un reto de lectura pues ya saben que digamos quienes han venido conectándose desde el año pasado existe esta aplicación Goodreads que se las comentaré un poquito más adelante que les permite a ustedes ponerse como retos de lectura ¿no? y este año me fui como un poco exagerado lo acepto y puse un reto de lectura de 52 libros en este año ¿eso qué implica? que tengo que leer un libro un libro cada semana ¿no? entonces estoy literalmente corriendo corriendo todas las semanas para lograr eso para lograr el reto y he elegido unos libros que de verdad son son bien bien peculiares por ejemplo les muestro el que estoy leyendo en este momento este es el que estoy leyendo en este momento este es el de esta semana vamos a ver si lo logramos tengo hasta el domingo para terminarlo para poder lograr mi reto esas son las cosas que les propongo ¿no? porque no ponerse así un reto no, yo me voy a leer 12 libros un libro al mes buenísimo yo voy a leerme solamente 6 libros un libro cada 2 meses excelente sí Flor nos dice que es un libro excelente sí, no yo empecé a leerlo aquí contando un poco la historia ¿quién va a hablar? adelante, adelante pues sí ah, ok Carmen pasa vale, listo bueno 14 personas no creo que logremos más ¿o sí? ¿alguien no ha podido entrar? ¿y esperamos un poquito? sí, yo no he podido entrar no sé qué me pasa no pasa hace rato sí puede entrar pero ahora no listo vamos a esperar Lina también nos dice que no ha podido entrar algún error o cómo les aparece qué sucede a ver si podemos entre todos ayudarnos sí Edith Florí y asistente asistente rectoría qué pena no me gusta llamarte así puedo saber tu nombre mi nombre es Luz Viviana Rosario ok Luz ¿sí? Viviana 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 listo Viviana que sí es que no me gusta como asistente rectoría sí Viviana y Flor nos dicen que el libro es muy bueno ah bueno no para quienes están conectados ahí que ya pudieron y que les está diciendo que se preparen no se preocupen yo tengo que dar la señal para que empiece el juego por eso estoy esperando que se conecte la mayor cantidad de gente ¿no? para quienes dicen prepárate para jugar ya están donde están entonces tranquilos ¿listo? yo creo que con 13 personas ahorita tenemos 14 bueno vamos a ver entonces preparados todos ahora sí van a empezar las preguntas lo que les comento son 5 preguntas ya vimos son 5 preguntas y la idea pues es ver quién le atina a más respuestas correctas ¿listos? entonces empezamos alguien se alcanzó a conectar narra su historia a través a través de viñetas ¿cuál de las 3 opciones narra la historia a través de viñetas? el cómic el manga la novela gráfica ¿cuál? narra su historia a través de viñetas vamos a ver 10 personas dijeron el cómic 2 personas dijeron la novela gráfica bueno aquí la pregunta era tramposa porque los 3 el cómic el manga y la novela gráfica relatan su historia narra su historia a través de viñetas y ya aquí se empiezan a hacer una idea de cuál es la propuesta para este semestre es lo que les propongo que leamos este semestre pero ya llegaremos allá ¿listos? preparados siempre van a ser las mismas 3 opciones lo único que tienen que estar muy muy atentos es a la pregunta ¿listo? siguiente pregunta ah no primero vamos a ver la tabla de posiciones por supuesto uy no me dejó ver la tabla de posiciones bueno siguiente pregunta vamos a ver vamos a ver su naturaleza es verbal y cónica quiere decir que los textos e imágenes tendrán una interacción durante todo el cómic para darle sentido es decir si no existe la imagen no existe el texto una no existe sin la otra se necesitan mutuamente vamos a ver cómic manga novela gráfica pues resulta que los 3 también tienen esa esa similitud los 3 necesitan tanto de las palabras como de la imagen para poder ofrecer una interpretación correcta correcta del texto es una similitud que tienen por ejemplo con los libros álbum pero ya vamos viendo más o menos como qué es en qué se parecen no hemos visto en qué se diferencian vamos a ver pregunta 3 de 5 las viñetas se leen de izquierda a derecha de izquierda a derecha las viñetas se leen de izquierda a derecha vamos a ver se acabó el tiempo vamos a ver pues resulta que el cómic y la novela gráfica se leen de derecha a izquierda el manga no el manga o no sé creo que es el manga no la manga el manga como viene de Japón tienen un sentido ayer nos dice que no apareció la pregunta uy bueno esperemos que la próxima sí te aparezca Gerard el manga como es una una lectura es digamos un formato que viene de Japón pues ellos tienen el sentido de lectura al contrario el manga lo vamos a leer siempre de derecha a izquierda y eso es una de las cosas que es importante que tengamos en cuenta para cuando vayamos a elegir textos no vayamos a confundirnos al momento de leer si es que llega a ganar el manga vale siguiente pregunta pregunta 4 de 5 la principal característica de este género es que está dirigido a un público adulto por lo que trata temas complejos cuál será el cómic el manga o la novela gráfica vamos a ver se acabó el tiempo sí sí efectivamente la principal característica de la novela gráfica es que no vamos a encontrar una novela gráfica para niños no podemos encontrar es decir podemos encontrar cómics podemos encontrar manga para niños pensados para niños pero es muy difícil encontrar una novela gráfica que haya sido pensada para los niños aquí nos dicen algo en en el chat creo que es linda linda nos dice esa cosa me tomó sigue diciendo que no te da tiempo a caramba bueno la herramienta nos ha fallado un poco listo listo última pregunta última pregunta listos vamos a ver preparados en sus marcas cuenta con una mayor variedad de las transiciones entre viñetas cuál de los tres tendrá una mayor variedad de las transiciones entre viñetas el cómic el manga o la novela gráfica vamos a ver y la respuesta correcta en este caso era el manga a diferencia del cómic y de la novela gráfica que tiene unos formatos y unas el término correcto es ay mi hermano estaría enfadado conmigo porque no me sé el término bueno la distribución dentro de la página para el cómic y para la novela gráfica está bastante limitada en muchos casos no en todos pero el manga suele aprovechar mucho mejor el espacio y utiliza mejor digamos las viñetas tiene más variedad de viñetas para contar la historia y esta era la actividad vamos a ver no entiendo por qué no me está ofreciendo resultados no no me ofrece resultados es una tristeza quería ver como quién había ganado quién quién respondió todas bien alguien respondió todas las preguntas bien levanten la mano me refiero en el 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 y yo puedo ver aquí quienes levantan la mano ok con y creyusta también está Diana ok varias personas ah ok Sebastián también Amy Flo ah no Flor no no pero bueno otras personas no pudieron contestar lo que explicaría porque una mal nos dice Flor Gerald dice a mí todas mal Viviana nos dice que solamente tuvo una mal ok ok no pero excelente igual no esperaba pues la idea pues del juego era justamente eso no mostrarles algunas de las características y presentarles de una forma más bien dinámica mi propuesta de lectura para este semestre y es justamente lo que quería comentarles mi propuesta para este semestre de plan de lectura es que nosotros elijamos entre leer cómic entre leer manga y entre leer novela gráfica como ya vimos los tres formatos son muy similares de hecho en muchos casos es muy difícil diferenciar lo que o sea hallar la diferencia entre lo que es un cómic y lo que es una novela gráfica muchas personas todavía discuten si es necesario esta diferenciación y yo opino que sí hay una muy buena diferencia una amplia diferencia entre lo que es la novela gráfica y lo que es el cómic además de las que ya vimos como les comentaba el cómic el manga puede ser pensado para niños a diferencia de la novela gráfica la novela gráfica no es muy digamos pensada para que un niño la lea ¿no? el cómic y el manga por supuesto también pueden tomar tratar temas muy serios por supuesto es una de las cosas por las que me atrajo la idea de que leamos esto este semestre los temas que podemos encontrar en el cómic en el manga y en la novela gráfica pero también hay unas diferencias que son fundamentales en cuanto la narración por ejemplo la novela gráfica está pensada para ser editada por ejemplo en un solo tomo ¿sí? se lanza una novela que viene acompañada con imágenes una novela gráfica el cómic y el manga por otro lado puede venir en varios tomos es decir tiene una naturaleza secuencial o periódica por ejemplo el uno de los cómics más perdón uno de los mangas más largos que existen y que todavía se está editando se está publicando desde el 98 hasta el sol de hoy 2021 ya van a ser 23 años de publicación es One Piece One Piece es uno de los mangas más exitosos y más vendido y más que más ha durado en el tiempo por ejemplo ¿no? se está publicando periódicamente la novela gráfica no la novela gráfica hace una publicación la novela gráfica vende un libro y esa es la naturaleza la novela gráfica el cómic comparte la naturaleza con con el manga es periódico ahora ustedes me dirán bueno pero ¿cómo vamos a leer cómic o cómo vamos a leer manga si no es solo una obra si no son muchas? no se preocupen traje obras que por su naturaleza las podemos leer en el tiempo que tenemos entonces tranquilícense ¿no? no traería algo que no podamos leer por el tiempo que tengamos además también es la forma en la que está escrito ¿no? la novela gráfica utiliza mucho estas figuras literarias bastante literario mientras que el manga bueno el manga también puede tener estas figuras retóricas ¿no? jugar mucho con el lenguaje el cómic no llega como a jugar de esta manera como vimos por ejemplo con novelas o con cuentos que sí tienen esta forma peculiar de jugar con el lenguaje ¿no? la novela gráfica sí tiene esto el manga puede hacerlo pero no lo hará de digamos de forma como que sea vital hacerlo y lo mismo va a pasar en el cómic el cómic no quiere jugar con este lenguaje literario ¿no? quiere jugar con la imagen con la interacción con las sonomatopeyas es todo lo que quiere contarnos las tres nos quieren contar una historia sí pero las tres lo quieren hacer de una forma diferente y por eso es una propuesta para mí muy valiosa porque son tres cosas completamente diferentes que yo creo que les van a gustar muchísimo espero que les guste muchísimo realmente estoy como muy ansioso porque les guste lo que les comento lo que decidí como traerles para el día de hoy y para ello les presento nuestro plan lector lo que les estaba comentando voy a compartir de nuevo la presentación y aquí la pregunta es ¿qué vamos a leer? entonces propuestas de planes de lectura así como hicimos el año pasado que yo les traía diferentes propuestas de planes de lectura este año también les traigo tres propuestas diferentes la primera es un plan de lectura compuesto totalmente por cómic la segunda es un plan de lectura compuesto totalmente por manga y la última es una propuesta de lectura compuesto completamente por novela gráfica hay un cuarto una cuarta opción pero ya se las voy a contar vamos a ver primero nuestras nuestras candidatos a ser leídos este semestre aquí en el club de lectura Don Quijote Rockstar entonces para el cómic les traigo esta obra digamos es uno de los cómics que han pasado a la historia por la calidad artística y por la calidad narrativa el primero que les comento acá es El Incal y aquí les traigo una muy rápida sinopsis una descripción de lo que es el texto y también vamos a conocer quién es el autor y quién es el ilustrador por si de pronto tienen referencias cercanas a los que voy a mencionar entonces El Incal es una obra impensable increíble y que puede ser uno de los pocos cómics que te harán viajar no sólo a través de una historia muy bien contada e hilada sino también a través de los sentidos una experiencia totalmente onírica cosa que intenta transmitirnos constantemente Alejandro Jodorowsky y Moebius dos ilustres autores que se encargan de enseñarnos un futuro distópico donde sigue habiendo las mismas desigualdades en una ciudad cósmica que es muy similar en muchos aspectos a la sociedad actual y pasada pero con el toque cibernético y electrónico del futuro que es un futuro bastante cyberpunk mezclado perfectamente con bastantes temas religiosos sectarios y sistemas basados en la fe esta sinopsis fue tomada de cómic crítico y les cuento este libro es maravilloso este también lo que les comentaba se publicó durante tomos y volúmenes pero después se sacó un solo libro recopilatorio que es el libro que yo les propongo que leamos no se preocupen para quienes están llegando como ¿dónde voy a sacar el libro? ¿dónde lo tengo que conseguir? ¿lo tengo que buscar? nada no se preocupen aquí en el en el club de lectura les tenemos todo a la mano el cómic ya lo tenemos completo si decidimos leerlo no se preocupen igual va a ser con todo el material el material está completo una vez decidamos que vamos a leer yo les voy a empezar a facilitar esos archivos los tengo en pdf podría buscarlos en otros en otros formatos pero bueno eso lo podemos discutir más adelante si ustedes quieren leerlo por ejemplo en formato cómic que existen digamos extensiones específicas y programas específicos para leer los cómics lo podemos hacer esta es la primera propuesta para el cómic el incal esto piensenlo vean la imagen todo esto que les estoy comentando es un futuro distópico si de pronto les interesan todos estos temas esta podría ser una muy buena opción para lectura opción 2 para el cómic Sandman esta también es una obra gigantesca es una obra rara es una obra es una obra que va a exigirnos si la decidimos leer atención yo creo que vale la pena que lo hagamos de Sandman es una serie de cómics escrita por Neil Gaiman y si se preguntan quién es él él escribió además de Sandman escribió Coraline sí sí dicen que es muy recomendada lo que nos dice lo que nos dice Aider es cierto es una de las obras que más recomiendan para leer lo que les estaba comentando Neil Gaiman escribió además de Sandman escribió Dioses Americanos o American Gods por si de pronto han visto la serie American Gods la escribió también Neil Gaiman escribió Coraline en este momento no me acuerdo qué otras escribió se me estaban olvidando las cosas bueno por lo menos tenemos estos referentes si han visto Coraline si han visto Dioses Americanos o American Gods pues tienen como una idea de más o menos cómo es el estilo de este cómic The Sandman es una historia de cómics escrita por Neil Gaiman ilustrada por una amplia gama de artistas de variados estilos limitados hacia arcos argumentales o episodios sueltos publicada por DC Comics esta constitución consistió en 75 el protagonista es The Sandman el sueño la personificación antropomórfica de los sueños mismos interesante la personalidad fría a veces cruel de sueño en las historias que transcurren en el pasado va evolucionando hasta las historietas en la actualidad donde tras los años de aprisionamiento tiene la oportunidad de replantear sus errores pero ¿cuánto puede cambiar una criatura tan vieja como el universo? Gaiman resumió el argumento de la serie como el rey de los sueños aprende que uno debe cambiar o morir y toma su decisión es una cosa preciosa como nos dice la descripción ah bueno esta sinopsis fue tomada de Marina Escribe como nos dice la descripción no está ilustrada por un solo un solo ilustrador muchas personas ilustraron The Sandman y es una de las cosas más valiosas de este cómic y es que tiene una variedad artística impresionante no todos los números son diferentes y es algo de verdad muy muy bonito de ver no conozco muy bien la historia pero también como nos decía Ider C que es una de las cosas que más recomienda que más digamos está siempre dentro de las listas de recomendaciones para el cómic entonces esta es la segunda propuesta para The Sandman perdón para el cómic The Sandman la propuesta la tercera propuesta para el cómic es Watchmen esta tiene una adaptación a la película también es una de las de los cómics que más recomiendan ustedes buscan como recomendaciones de cómic y Watchmen va a aparecer prácticamente en todas las páginas que ustedes consulten Watchmen es una obra maestra es como el cambio de paradigma en el cómic hay un antes y un después con la llegada de Watchmen a la industria del cómic entonces esto también es uno de los que tiene que leerse si decidiéramos leer el cómic ¿qué pasaría si los héroes vivieran en la realidad y pudieran influir en los acontecimientos mundiales? esta es una de las tantas respuestas que podemos ver en el trabajo de Alan Moore y Dave Gibbons de 1986 Watchmen una serie que ha sido definida como la deconstrucción del cómic de superhéroes donde lejos de tener combatir con villanos en disfraz su enemigo principal es la sociedad que los vio nacer el año es 1985 el mundo está al borde de una guerra nuclear y los héroes en disfraz ahora están retirados de manera obligatoria por gente y los políticos que se vieron beneficiados por la ayuda que alguna vez ofrecieron sin embargo el asesinato del Comedian llama la atención de Rorschach un vigilante que opera en la clandestinidad y que ahora buscará a los sobrevivientes de la asociación de superhéroes llamado los Watchmen para avisarles que alguien está detrás de ellos pero no pasará mucho para que algo más grave se empiece a desenmarañar ante sus ojos no sólo poniéndoles en peligro sino que concluya en la destrucción del planeta entero esta esta descripción esta sinopsis fue tomada de la cueva del nerd y como les comentaba es una de las obras que más siempre recomiendan sin duda es una de las que más recomiendan para que sea leída en caso de que sea cómic y estas son las tres opciones para el cómic el incal Sandman y Watchmen son las tres opciones no tenganlas con ustedes tenganlas con ustedes no no las pierdan igual no se preocupen yo les voy a recordar esto pero estas son las tres opciones para el cómic ¿listo? vamos a ver qué opciones les traigo para el manga tenemos aquí la primera opción que para mí es algo precioso es Hoshi Mamoru Ino o en español el perro enamorado de las estrellas sobre el manga sí me confieso mucho más ignorante por lo que me voy a limitar a leer las las sinopsis uno de los mejores mangas cortos y más conmovedores que leerás historia reflexiva de las diversas etapas de la vida contada desde la visión del perro happy que es adoptado por un hogar que le da todo lo que un can puede apreciar amor alimentación y un hogar pero como es de costumbre el tiempo pasa y poco a poco los integrantes de su familia comienzan a perder interés solo el padre mantiene su amor por él le da de comer lo cuida y saca a asear constantemente todo cambiará cuando a raíz de una enfermedad el padre es abandonado por su familia quedando solo con happy que se convertirá en el compañero ideal para sobrellevar la depresión de su dueño entonces el manga viene con historias serias es una de las cosas que quería contarles traté de elegir cosas no muy fantasiosas aunque no tiene nada de malo vimos el incal por ejemplo The Watchmen de Sandman mismo pero no quería como que nos pudiéramos tuviéramos prejuicios por el manga por eso busqué cosas como más de temas reales porque existen muchas otras cosas pero esto me pareció uno de los temas más serios y más difíciles de leer como acercarnos a este tipo de cosas y sobre todo algo tan cercano para la mayoría como son las mascotas entonces sí María nos dice como so cute sí es es una cosa preciosa aparte que la ilustración es un trabajo maravilloso eso sí lo puedo decir porque ya lo vi esta sinopsis la tomé de espectro emocional es la primera opción para el manga ¿listo? vamos a ver la segunda opción para el manga se llama Kamisama ga uso wo tsuku y es los dioses mienten en español los dioses mienten Natsuro Nanao encuentra un gato que decide adoptar pero ante la alergia de su madre al animal no tiene más remedio que abortar su idea por suerte se encuentra con Ryo Susumura una chica de su salón de clases que junto a su hermano Yuta deciden adoptar al gatito ese será el punto de partida de una relación de amistad y amor entre Ryo y Natsuro demasiado alta para su edad ella y su hermano Yuta adoptan al gato de Nanado pero Susumura guarda un secreto que puede desastabilizar esa amistad una historia donde los protagonistas deberán afrontar la dura realidad de la vida y vencer aspectos como la soledad el rechazo y la muerte esta también fue tomada de espectro emocional este es un trabajo que me pareció de verdad muy bonito podrán verlo en su momento si no llegan a leer todos los documentos yo se los voy a facilitar pero de verdad me parece un trabajo precioso que vale muchísimo la pena que lo exploremos que lo leamos y peleemos alrededor de esto pero bueno y la tercera opción para el manga es All you need is kill ese es el nombre All you need is kill y este si es un poco de ciencia ficción está más hacia el lado de la ciencia ficción y tiene una de las peculiaridades que más me gusta y es que el ilustrador de All you need is kill es el mismo ilustrador de Death Note para quienes de pronto han visto el anime Death Note entonces tienen como comparten el ilustrador entonces ya pueden imaginarse más o menos cuál es la línea gráfica que maneja este manga narra los acontecimientos de un futuro cercano donde una raza de extraterrestres invade la tierra el protagonista es el soldado Keiji Kiriyama un novato que se prepara para combatir por primera vez al enemigo a la hora del combate no puede dar la talla y termina muerto de pronto vuelve a despertar unas horas antes de la batalla condenado a repetir una y otra vez los sucesos de su muerte en esta pesadilla temporal conocerá a Rita Bratowski una soldado de élite que le brindará su ayuda para escapar del ciclo de muerte este es uno de los mejores mangas cortos para leer lleno de acción y ciencia ficción que cuenta con los dibujos del autor de Death Note Takeshi Obata y esta sinopsis también fue tomada de espectro emocional entonces esas son las tres opciones ¿no? tenemos una historia de un señor con un perro tenemos la historia en el mundo infantil ¿no? de los dioses mienten y aquí nos vamos lejos muy lejos al futuro a ver la muerte una y otra vez de un hombre para ver si logras escapar de eso para quienes han visto Feliz Día de Tu Muerte podría ir por ahí la cosa yo no la he visto pero vi el tráiler entonces asumo que por ahí es la cosa no sé por lo que no haya visto me pueda comentar esas son las tres opciones entonces ya vimos el Incal Sandman y Watchmen para el cómic El perro enamorado de las estrellas Los dioses mienten y All You Need Is Kill para manga y las tres opciones que les traigo para la novela gráfica son estas tenemos la primera que es Arrugas esta es del autor español Paco Roca Emilio un antiguo ejecutivo bancario es internado en una residencia de ancianos por su familia tras sufrir una nueva crisis de Alzheimer allí aprende a convivir con sus nuevos compañeros cada uno con un cuadro clínico y un carácter bien distintos y los cuidadores que les atiende Emilio se adentra en una rutina diaria de cansancio amorosa con horarios prefijados la toma de micamentos la siesta las comidas la gimnasia la vuelta a la cama y en su pulso con la enfermera para intentar mantener la memoria y evitarse trasladado a la última planta la de los impedidos cuenta con la ayuda de Miguel su compañero de habitación y esta fue tomada de queelibroleo.com entonces aquí estamos nos fuimos para otro lado estamos viendo la historia de la vejez ¿no? de la ancianidad de la segnitud inclusive del olvido como es la la vida de una persona que está olvidando las cosas y sobre todo que está alejado de su familia es una de las cosas que me pareció más interesante de esta novela gráfica ¿no? aquí recordemos este es diferente a lo que es el manga y lo que es el cómic segunda opción para la novela gráfica Blankets del autor Craig Thompson Blankets es una historia autobiográfica que cuenta la infancia y la adolescencia del propio autor Craig Thompson en un pequeño pueblo rural y muy religioso de Estados Unidos Craig pasa una infancia difícil entre los burios y abusos que sufren en el colegio burlas perdón y abusos que sufren en el colegio las habilidades de sus padres y la culpa que le producen las enseñanzas religiosas estrictas la historia aborda la relación con su hermano pequeño su amor por el dibujo y la imaginación y el cambio que se produce en su vida al llegar a la adolescencia y conocer a Raina una chica de la que se enamora perdidamente tomada de la casa de él esta es una historia de crecimiento vemos la diferencia nos fuimos en arrugas nos fuimos a la vejez en blankets vemos crecer a una persona vemos la vida de un niño que se está convirtiendo en hombre y esto alrededor de unas muy bonitas ilustraciones y la última opción para la novela gráfica es no cambié el nombre en la diapositiva pero es contrato con Dios de Will Eisner y esta es una selección especial porque este este contrato con Dios se considera como la primera novela gráfica esta es la que inaugura el género entonces consideré que no podíamos leer novela gráfica si no leíamos la inauguración donde nace la novela gráfica y por eso les traje contrato con Dios de Will Eisner contrato con Dios es una novela gráfica publicada en 1978 escrita y dibujada por Will Eisner narra una serie de cuentos cortos que giran en torno a judíos pobres que viven en una pensión de la ciudad de Nueva York las historias se vinculan temáticamente por la frustración y la violencia la desilusión y la identidad étnica a esta publicación se le atribuye la popularización del término novela gráfica y esta descripción fue tomada de Wikipedia entonces estas son las tres propuestas del plan lector este es el material que busqué por todos lados para traérselos el día de hoy quería que tuviéramos todo el material disponible para que pudiéramos elegir esas son las tres propuestas manga cómic y novela gráfica Mari nos dice que lo quiere leer todo bueno genial como les comento aquí vamos a elegir algo lo único que tenemos que hacer es elegir algo vamos a elegir algo de todo esto pero ustedes van a tener todo el contenido yo les voy a dar todo ¿no? pídanme lo que quieran no eso es un nombre de un libro lo que quieran leer y yo se los voy a dar para que ustedes lo puedan leer ¿listo? ahora he aquí su participación es aquí donde ustedes entran de nuevo a elegir estamos en una democracia funcione o no funcione la democracia aquí en el club de lectura utilizamos el poder del voto para la elección y por eso ustedes van a elegir qué vamos a leer entonces si no se han salido en menti.com perfecto si se salieron no se preocupen volvemos a ingresar vamos a elegir muy rápidamente qué leer a través de la votación en vivo de menti.com entonces vuelvo a compartir me comentan si ya están todos listos pueden levantar la mano o decirme ya o escribirme en el chat listo nos dicen que el link claro que sí hola Jenny no te había visto conectada bienvenida también se me hizo raro por ejemplo también hoy nos faltó la compañía de Esmeralda ¿no? 62 29 15 4 62 29 15 4 listo Wilma nos dice que ya está listo listo si de pronto si quieren levantar la mano o no sé como quieran así yo sé quienes ya están listos para votar o me escriben en el chat listo Amy ya está lista perfecto Wilma también ya está listo Flor ya también está lista listo también está lista Diana hola Diana listo creo que ya te había saludado perfecto perfecto Jenny también ya está lista perfecto Viviana lista muy bien genial listo ¿quién más? déjenme yo reviso si puedo poner la pregunta listo listo perfecto creo que fue Carmen quien nos habló también está listo Fernando ya están aquí ya están votando que bueno sigan sigan allí yo creo que todavía puedo ah ok yo aquí puedo o bien cerrar la votación o o bien cerrar la votación o empezar el conteo regresivo listo simplemente conéctense Sarita también ya está lista vayan conectándose y vayan votando listo todavía yo tengo aquí los resultados ocultos ya votaron 9 personas 11 13 creo que es como el número máximo que hemos tenido ¿cierto? si alguien falta por votar me avisan y no revelo los resultados aún creo que somos 16 personas sin contarme la presentación sin contar la pantalla de presentación sin contarme pues yo y sin contar al Crayusta somos 15 personas si más o menos 15 16 ya votaron 16 listo creo que ya votaron todos listos ¿quién quiere que gane? alguien que me cuente alguien que me cuente ¿qué quiere que gane? ¿qué quiere leer? alguien que a ver dale Connie cuéntanos ¿qué te gustaría leer este semestre? a mí me gustaría me gustó uno de manga y me gustó uno de novela gráfica de novela gráfica me gustó Contrato con Dios y de manga bueno no lo puedo pronunciar pero el que dice que era del mismo escritor de Death Note eso ok entonces me gustará entonces probablemente votaste por leer una de cada documento eso me gusta sí ¿quién más nos quiere contar? ¿quién más? a ver si de pronto aquí hay alguien en el chat que nos esté hablando Emi nos dice que quiere leer arrugas ah bueno Flor dale cuéntanos gracias Julián no a mí me encanta novela gráfica pero me interesa siempre que que todos tengan la oportunidad de leer su tipo su género entonces excelente uno de cada uno gracias Julián no con mucho gusto Flor sí yo también pensé en eso esa era la cuarta opción pues si no podemos leer un solo plan de lectura pues elijamos varios igual lo que nos está comentando Viviana ¿no? uno de cada género pues vamos a ver vamos a ver si gana si gana la opción de que leamos uno de cada género Jenny Villalobos nos dice que a ella le gustó más la novela gráfica que no le llamó tanto atención ni el manga ni el cómic ella prefiere yo votar por la novela gráfica pero vamos a ver cuáles son los resultados no tengo redoblantes de pronto Willmar pudiera hacer los redoblantes para revelar aquí los resultados de la votación ¿listo? vamos a ver y bueno hay un empate hay un empate entre novela gráfica y una de cada género esto no me lo esperaba ¿no? Sarita nos dice que le gustaría leer Sandman wow bueno hay un empate ¿cómo hay un empate? yo no voté como yo no voté yo tendría que desempatar en este caso ay no no porque es que usted va a poner ahí que una de cada género no se vale sí voy a votar por la opción una de cada género igual no se preocupen ustedes también van a elegir que vamos a leer ¿no? yo no yo no tengo el poder de decisión ahí tranquilos sí me parece que podemos nutrirnos mucho y hacer comparaciones muy provechosas si leemos uno de cada género si leemos un manga si leemos un cómic si leemos un una novela gráfica entonces así podemos elegir lo que queramos ¿no? entonces ha ganado por desempate por parte del moderador una de cada género ¿están de acuerdo? ¿qué les parece? ¿sí? espero que sí bueno Jenny ya nos da la opción nos dice que no pero ya nos dio ah bueno Connie nos dice que sí Mari nos dice que sí Sarita sí Ivana también nos dice que sí no me encanta me encanta ahora no se vayan prometo que ya vamos a acabar sé que igual creo que vamos vamos bien de tiempo voy a compartir con ustedes la opción digamos la encuesta para que elijamos qué vamos a leer ¿no? esto lo vamos esto es mucho más rápido entonces les estoy copiando en este momento simplemente sigan ese formulario y allí vamos a ver la opción de que ustedes elijan qué vamos a votar qué vamos a elegir van a poder elegir un cómic van a poder votar por un manga y van a poder votar por una novela gráfica ya ustedes van a elegir a decidir qué vamos a leer me parece que Flor tiene una pregunta cuéntanos no gracias Julián no qué pena no había bajado la mano ah ok 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 tranquila tranquila listo entonces me voy a ir ahora mismo a ver los resultados ya dos personas respondieron tres personas yo aquí estoy viendo en tiempo real en este caso ustedes si no pueden ver no les voy a mostrar ya van cuatro respuestas cinco respuestas apenas apenas tengamos todos los resultados pues elegimos y tenemos nuestro plan de lectura qué es lo que queremos salir con el día de hoy queremos tener nuestro plan de lectura definido al finalizar nuestra sesión eso es lo que queremos vamos ya con ocho respuestas listo ya varias personas han votado Viviana nos comenta que ya votó perfecto nueve respuestas diez ya casi ya casi once esto está genial esto está buenísimo está genial esta votación de verdad ustedes vieran trece respuestas vamos a ver vamos a ver quiénes faltan por votar si de pronto tienen algún inconveniente que el formulario no los permita votar ya van catorce a ver por aquí escuché el chat Sarita nos dice que ya votó perfecto Sarita quince creo que falta una falta una persona por votar no más una persona el moderador no yo no voto voto para desempate falta una falta una persona por votar de los diecinueve que habíamos vamos ya se fue una persona entonces supongo que tendremos aquí las respuestas de nuestra encuesta listo ya todos votaron vamos a ver cómo queda nuestro plan lector para este para este semestre listos preparados bueno así quedó la mitad de los de los participantes un 50% votó por leer Sandman de Neil Gaiman entonces de cómic vamos a leer Sandman vamos a leer del manga con un 37.5% all you need is kill entonces nos vamos a ir aquí por aquí nos vamos a ir por lo esotérico aquí nos vamos a ir por la ciencia ficción y en la novela gráfica con contrato con Dios nos vamos a ir por el realismo los problemas sociales las pugnas raciales me encanta el plan lector quedó maravilloso tenemos de todo un poco tenemos ciencia ficción tenemos fantasía tenemos terror porque pues de Sandman también tiene un poco de esto sí muy variado lo que nos dice bien es cierto es muy muy variado y por supuesto vamos a sumergirnos en la ciudad de Nueva York de la de los 70's y ver cuáles eran los problemas que estaban afrontando allí los judíos con contrato con Dios si fue el que ganó si contrato con Dios la mitad y ese pues fue nuestra votación entonces eso es como quedamos aquí tenemos entonces tenemos que elegir con cuál empezamos empezamos con el cómic empezamos con el manga o empezamos con la novela gráfica manga nos dice Mari tenemos cuatro semanas para leer el manga cuatro semanas para leer el cómic y cuatro semanas para leer la novela gráfica ¿listo? entonces ya van tres votos por el manga van una por novela y van uno por cómic ¿quién más? aquí rápido en el chat no nos pongamos a hacer más votaciones en el chat yo voy contando novela gráfica ya van dos por novela gráfica después nos dicen que ah bueno empecemos con novela gráfica luego cómic y último manga Jenny nos dice que empecemos con novela gráfica nos dicen que empecemos con novela novela va ganando novela novela gráfica bueno listo ganó novela gráfica vamos a empezar con contrato con dios segundo formato para leer cómic o qué ah bueno aquí Jenny nos dice las opciones novela, manga y cómic listo entonces empezar con novela seguir con manga y terminar con el cómic ¿están todos de acuerdo? empezamos con novela gráfica seguimos con el manga y terminamos con el cómic entonces vamos a empezar a leer contrato con dios seguimos con all you need to skill y terminamos con Santa Man ese es nuestro plan lector ¿listo? listo perfecto me encanta que hagamos esto así entonces aquí en nuestro cronograma tenemos contemplado semana santa tenemos los cortes para los estudiantes de la universidad entonces todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta les recuerdo que la semana de corte no vamos a discutir lo que leemos sino que tendremos una actividad intermedia yo traería alguna lectura les traería un tema para que discutamos pero esa semana de receso no discutimos ni el manga ni el cómic ni la novela gráfica esa semana es para que ustedes también puedan descansar de lo que vamos leyendo y puedan leer otras cosas ¿no? y yo también como siempre les traeré alguna actividad para esa sesión y la última semana pues mi propuesta el año pasado solamente recibimos una actividad pero sería muy chévere y yo tengo la completa certeza que se puede hacer de que para la última sesión la última sesión por allá en mayo yo no tenga que hablar sino que sean ustedes los que presenten lo que quieran presentarnos sobre la lectura si quieren leernos un cuento o si quieren mostrarnos una canción como nos presentó Pony el año pasado que nos presentó una canción muy bonita basada en Recuerdas Juana o si quieren mostrarnos un dibujo o si quieren mostrarnos un poema lo que quieran mostrarnos sobre lo que leemos sería maravilloso no es obligatorio como yo siempre les digo aquí no nos obligó absolutamente nada nosotros no nos obligamos a nada pero si esa última sesión pudiéramos mostrar algo como que nos generó estas lecturas que nos generaron estas lecturas para esa última sesión sería maravilloso y así mismo nosotros podríamos elegir pues el ganador del obsequio el año pasado no hubo obsequio debido a ciertas cruces digamos llamémoslo términos burocráticos pero yo creo que este año ya no va a haber ningún inconveniente y podemos entregar el obsequio ¿cuál será el obsequio? mi idea es regalar o una novela gráfica o un cómic o un manga por supuesto no serían los que estamos no serían los que vamos a leer porque pues bueno son un poco buluminosos ahí tendríamos que mirar pero pues la idea sí sería esa ¿no? como obsequiar uno de los tres formatos que tenemos para este semestre entonces mi propuesta también desde hoy es para la última semana para la última sesión preparemos algo lo que queramos un juego si alguien quiere presentarnos un juego si alguien quiere ponernos a jugar si alguien quiere ponernos a adivinar es lo de menos pero la idea sería pues que esa última sesión sea de ustedes sea completamente de ustedes para que se adueñen de ello y hagan lo que quieran con la última sesión y bueno como siempre ya terminando nuestra sesión yo les comparto nuestro hijito como club de lectura nuestra lectura para susurrar al oído que pueden encontrarla en el canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales entonces los dejo por un minutico con esta lectura para susurrar al oído lecturas para susurrar al oído el camello de Eduardo Berti el camello había pasado ya la mitad de su cuerpo por el ojo de una aguja cuando dijo una mentira le crecieron algo más las dos jorobas y quedó allí atrapado para siempre club de lectura del crayusta Don Quijote Rockstar como les comentaba en el canal de YouTube ustedes van a encontrar esta y todas las demás lecturas susurros que hemos tenido para que las compartan la escuchen no duran más de un minuto son corticas es lo que queremos para que ustedes también lean con los oídos es lo que queremos bueno pues esto era esta primera sesión ya ah bueno perdón 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 no sé si hay interesados en unirse de pronto de las personas que son nuevas unirse al grupo de Whatsapp del club de lectura para yo poder compartirles el link aquí a través del chat si ustedes si ustedes así lo quieren puedo compartir el vínculo para que ustedes se unan al grupo de Whatsapp y pues allí nosotros compartimos los horarios compartimos cuando leemos en voz alta compartimos también los documentos es decir los textos que vamos a leer los compartimos por medio del grupo de Whatsapp entonces listo aquí Diana nos dice que sí acabo de compartirlo en el chat para quienes no se han unido aún al grupo de Whatsapp del club de lectura pues lo puedan lo puedan hacer en este mismo momento y lo último ya sé yo sé que la primera sesión es la que más cosas tiene lo prometo ya la siguiente no van a haber tantas encuestas ni nada de esto ya empezamos la primera siempre es la más difícil yo siempre estoy más nervioso entonces soy más torpe pero ya la segunda estoy más relajado lo último ya para que se vayan y descansen de este miércoles es que me ayuden con esa encuestica ya no es más esta encuestica sí la vamos a hacer todas las semanas por pues por cuestiones estadísticas pero igual también es sobre todo para conocer la opinión de ustedes para mí es muy importante es lo que más valoro en esto en esta actividad porque de otra forma no voy a saber cómo mejorar entonces sí me ayudaría muchísimo con que me ayuden con esa encuesta pueden realizarla ya después de que terminemos el club y yo voy a estar valorando y observando cada una de sus respuestas no me queda más que agradecerles por haberse conectado recordarles que nos sigan a nosotros al Crayusta en nuestras redes sociales tenemos el Instagram Facebook Whatsapp en Goodreads tenemos el grupo del club de lectura allá también publicamos información extra ponemos videos ponemos los retos de lectura debatimos si así lo quieren la idea la idea es que también nos podamos encontrar por allí Twitter y por supuesto YouTube muchísimas gracias a todos por conectarse nos vemos la próxima semana si existe alguna pregunta no duden en comunicarla ya sea por el Whatsapp o si tienen mi correo también lo pueden hacer por mi correo yo estoy muy pendiente siempre del correo para que ustedes siempre tengan la respuesta que necesitan sobre esto entonces muchísimas gracias a todos feliz noche disfruten su novela sí Amy yo estuve tomando la asistencia durante lo largo de la sesión entonces no te preocupes yo tengo la lista de asistentes entonces un abrazo a todos nos vemos la próxima semana y estamos hablando sobre nuestras lecturas en voz alta si las hacemos o no las hacemos eso lo discutiremos a través del Whatsapp hasta luego a todos gracias